To my heartbeats To my heartbeats Hola gente aquí de Pipa HD NU Novia para el canal y hoy les traigo Si chicos, mi primer Feroz Mi primer feroz me saque un gran peso de encima Porque Tenía muchas ganas de sacarme una racha alta En algún juego, nunca me la pude sacar En Black Ops 2 nunca Me saque un implacable por ejemplo Tenía pensado subirles el Hoy, hoy es lunes Porque estoy grabando esto y lo voy a subir el martes El lunes les quería traer un video de una implacable Que me había sacado, o sea era mucho Para mi, y al otro día El domingo Agarro el joystick y digo Vamos a probar con la Insanity Me puse la Insanity y empecé a elevar De nivel, porque estaba en un nivel bajo Y me salió esta partida Un, no lo voy a decir Pero es racha de Feroz O sea, pero no voy a decir cuantos imparables Igual no son muchos Así que bueno chicos Y bueno, que les quería comentar Antes de estas partidas me estuve sacando Verdaderas partidazas 47, 7 Un montón de partidas Porque, o sea, yo Juego siempre con mala conexión Y me acostumbré tanto a la mala conexión Que agarré la conexión en blanco O sea, con 5 barras Y mataba de Y parecía que mataba de 2 balas Pero en realidad mata de 3 en la Insanity Pero mataba un montón Igual en esta partida Cuando iba en racha de 15 O sea, de inexorable Como que empecé a jugar un poco más táctico Porque ya estaba O sea, estaba pensando en sacarme el Feroz Ya que me quería sacar un Feroz en mi vida Porque me había sacado 44 6, 47, 7 Pero que no tenía el Feroz Además, después de esta partida Fui a jugar otra partida Y me saqué Un Drone Y un Warbird, ¿no? Y me mataron en racha de 20 Y con las 2 rachas de vuelta Ese gameplay lo voy a estar utilizando Para un preguntas y respuestas Que voy a subir el jueves O el viernes Bueno, ¿qué racha llevo? UAV con puntos de asistencia Muy buena Se las recomiendo O sea, con esta racha encadenan Todas las que vienen El Drone con Control, IA y cohetes Y el Warbird con agresor Nunca en mi vida me había puesto el Warbird Me lo puse y no me lo saco nunca más Mata En este gameplay mata un montón el Warbird Yo mato también con el arma En las otras partidas Mato más yo con el arma que en esta Pero esto es un Feroz Y es mi primer Feroz Y se los quiero traer en el canal Y bueno chicos Para hablar de algo secundario a la partida Vamos a hablar sobre Perdón que estoy un poquito resfriado Y tengo que toser Y vamos a hablar del Black Ops 3 Tengo un hype impresionante O sea Te puedes deslizar por las paredes Me vi el trailer Y no sé Reaccioné Es un juegazo Por lo que veo Por ahora Willyrex Que estuvo jugando el juego Estuvo jugando en Los Ángeles Creo Dijo que le entretuvo Así que debe estar bastante bueno Porque no le entretiene ningún juego Desde el Black Ops 2 Así que Bueno Va a estar Para mi Va a estar bueno Encima le van a poner el sistema de búsqueda De Black Ops 2 Que era muy Pero muy Bueno Van a ver un montón de armas De los juegos anteriores Creo que estaba la AK-12 Que esa estaba confirmada Creo Pero la verdad Me encantó Y el hype Que te crea Trailer Es tremendo Porque en el Advance Yo no vi mucho De los trailers Y todo eso Pero este Black Ops La verdad Está muy bueno El trailer No voy a hacer Una reacción Iba a hacer una reacción En live Pero cuando vi Que le hicieron todos Y lo peor Es que La mayoría Actuaron O sea O sea Son mis youtubers favoritos Pero Muy sobreactuados El único que vi En serio Que le Que le entretuvo Y que estaba hablando En serio Era Alpha Sniper Después A todos los que vi Era muy Pero muy Sobreactuado O sea Empezaban a gritar Como si No sé Y era un trailer La verdad Había que analizarlo Más que volverse loco Pero O sea Iba por abajo del agua Y sacaba el brazo Y cambiaba un brazo Robótico Y empezaban a gritar Como si No sé qué A mí Me pareció muy buena La idea Me parece muy buena La idea de este juego Y creo que sale en noviembre Ese juego Me voy a comprar la beta Me voy a comprar la beta Porque lo quiero probar antes Y lo quiero subir al canal El primer día Que te dejen subirlo Con el Advance No pude Porque no tenía la Playstation Perdonen que Estoy medio medio Y no podía Pero bueno Volvamos a la partida Creo que quedan Unos dos minutos Para que me saque El feroz Y la verdad El Warby con ese agresor Se los recomiendo Al 100% El agresor Nada más Creo que son 900 puntos Y mata La verdad Un montón ¿Cómo es? La casita Este es en el mapa Recovery Este mapa O te podés sacar Muy buena racha O Una racha muy mala En esta partida Estuve a punto de morir Un montón de veces Ya la habrán visto Algunas Y algunas no Pero Estuve a punto de morir Me tiraron granadas Iba a poner el drone Y me quería matar Si me llevaba a morir ahí Me muero No sé Encima Lo que me pasó Ah ya lo expliqué Lo del que se me cortó La luz en el implacable Pero era un implacable Nada más Esto es un feroz chicos O sea Ya sé que es fácil Para algunos Pero para mí no Porque yo soy un jugador Más o menos bueno Y que estuvo Bastante Mejoré bastante Porque me vicie Dos horas O tres horas seguidas Nunca en mi vida Había hecho eso Y Como que le tomé El ritmo a la insanity Como que Ya sé los lugares Que salen Los respawn Y bueno Ese fue el video Espero que les guste Me voy a estar Despidiendo chicos Y los dejo Con lo último Que ya no queda nada Y me despido Chau Suscríbanse al canal Y denle like al video Que es muy importante Para mí Y para todos Nos vemos Chau